¿Qué son las medidas que se han utilizado en la medicina y en la farmacia para medir características de procesos biológicos, de procesos patológicos o de respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica? Lo importante de un biomarcador es que se puede medir objetivamente y además que se pueda evaluar. Importante también es lo que llamamos los biomarcadores sustitutos, que lo que hacen es sustituyen las medidas de estos cambios, sustituyen un evento clínico que puede ocurrir muchos años más tarde, por lo que son muy importantes para predecir un cambio clínico o un efecto beneficioso. Y sobre todo son muy útiles porque en estudios de intervención se necesitarán menos número de participantes y se pueden terminar estos estudios en un periodo de tiempo mucho más corto. Ahora, como he dicho, se desarrollaron para la medicina y la farmacología, pero en nutrición también pueden tener un papel muy interesante porque nos pueden proveer de datos que podemos utilizar para analizar y para extraer conclusiones estadísticas. Muy rápidamente, los biomarcadores en nutrición pueden servir, por un lado, para valorar los efectos de la ingesta sobre el estado nutricional en vivo dentro del cuerpo. O sea, nos pueden dar una visión de la asociación que hay entre factores de dieta y cambios en vivo en el cuerpo. Y por otro lado, también nos pueden dar información sobre la relación que hay entre el estado nutricional y la aparición de una enfermedad o el mantenimiento de salud. Nos puede también dar ideas de mecanismos causales entre dieta e enfermedad. También muy importante es que la enfermedad de sí también puede tener un efecto sobre el estatus nutricional, lo que nos complica un poco el panorama. Lo ideal sería que, en realidad, estas relaciones sean unas relaciones directas, donde podemos haber un efecto causa-efecto directo. Pero la realidad en normal, la situación real, es que esto es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores de confusión que influyen sobre esta relación. Como he dicho antes, lo ideal sería una perfecta correlación entre la ingesta dietética y el cambio en el biomarcador nutricional. Una correlación perfecta de uno. La situación real son correlaciones mucho más débiles. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de factores que influyen sobre estos cambios, que no suelen ser únicos y que suelen ser múltiples. Muy importante es el estado metabólico-fisiológico en el momento en que se está midiendo el biomarcador, pero también otros factores como el estado de base. Por ejemplo, el estado de nivel de almacenamiento de ciertos nutrientes, si el individuo está enfermo o no, o si está tomando medicación. El estatus genético, muchas otras circunstancias, por ejemplo, si es en ayunas o si es después de haber hecho ejercicio. Y luego, por último, como estas son medidas que hacemos en el laboratorio, todos los factores que influyen sobre la variabilidad a la hora de hacer análisis. Que si es más preciso, más exacto y tal. Y la variabilidad biológica. Como he dicho, por ejemplo, la variabilidad diurna, de noche, de día, después de una comida, las diferencias entre hombres y mujeres, el efecto de la edad, etc. Todos estos son factores que influyen sobre esta relación entre ingesta y cambio del marcador nutricional. Pues voy a empezar por un ejemplo muy clásico, que se utiliza todavía rutinariamente en medicina, pero también en nutrición. Y es la medida de colesterol en suero, como biomarcador. ¿Qué puede ser biomarcador? La pregunta que nos tenemos que plantear dos preguntas. El colesterol en suelo es un biomarcador válido de ingesta, por un lado, es esta pregunta, y por otro lado, es un biomarcador válido de riesgo de enfermedad, en este caso, riesgo de enfermedad coronaria. Es un biomarcador predictivo o sustituto de enfermedad, porque aparece, los cambios en colesterol hipotéticamente aparecen muchos años antes de la aparición de los primeros signos clínicos. Vamos a plantearnos primero esta primera pregunta, riesgo de enfermedad. Y me voy a basar en este estudio muy grande que apareció hace ya unos cinco años, que es un compendio de 61 estudios, que se llama el Prospective Studies Collaboration, en 900.000 individuos que se siguieron durante un total de 12 millones de personas a años. Y como veis, lo que resulta aquí muy llamativo es que la mortalidad debida a enfermedades isquémicas coronarias aumenta con el aumento de colesterol en suero, y que sobre todo este aumento es mucho más empinado, este incremento es mucho más empinado en las personas de edad media, entre 40 y 49 años. Y a partir de estas cifras se pudo predecir que si se disminuye el colesterol por un milimol por litro, puedes disminuir el riesgo de mortalidad coronaria por la mitad. Esta es la utilización de colesterol total como biomarcador de riesgo. Ahora, se vio en estos estudios que el colesterol total, este poder predictivo de colesterol total en suero estaba impactado bastante, o no era tan fuerte por el efecto de confusión de la presión arterial, del hecho de fumar y otros factores de riesgo de coronarias. Y se vio que mucho mejor biomarcador predictivo era el índice aterogénico, que es simplemente dividir el colesterol total por el colesterol HDL. Y aquí vemos que, por ejemplo, si disminuyese este índice aterogénico por 1,33 unidades, podríamos también llegar a casi disminuir la mortalidad coronaria a la mitad. O sea que, a partir de ahora, voy a utilizar este índice como mejor predictor de enfermedad coronaria. Pues esta es la segunda pregunta que vamos a ver, es valorar si el colesterol en suero es un buen marcador de ingesta en grasa. Y aquí tendríamos que tomar en cuenta diferentes preguntas. La ingesta total de grasa, la ingesta de grasas saturadas, la propación entre saturadas e insaturadas, y también, por último, trataremos a ver el tipo de ácido graso en la grasa ingerida. O sea que nos preguntamos a ver si el colesterol en suelo es un buen marcador de las consecuencias de las consecuencias de la ingesta de grasa. Y os voy a enseñar este estudio que es un metanálisis de 60 estudios controlados de hace unos 10 años, pero que sigue siendo clásico. Y en este estudio se ve que si se sustituye la energía de los carbohidratos por diferentes tipos de grasa, el impacto que tiene sobre los lípidos en suero. Y me voy a concentrar en el índice aterogénico, que como dije, es un mejor predictor de enfermedad. Y veis que si se sustituye los carbohidratos por grasas monoinsaturadas o por grasas poliinsaturadas, disminuye sustancialmente el índice aterogénico. Con las grasas trans aumenta. Pero en cambio, si se sustituye el carbohidrato por grasas saturadas, vemos que el efecto sobre el índice aterogénico no es nada llamativo. Incluso no parece significativo. ¿Por qué? Porque al aumentar este tipo de grasas, aumenta significativamente el colesterol LDL, pero también aumenta el HDL, que como sabéis es el colesterol protectivo. Las conclusiones de este estudio se ilustran aquí también cuando vemos este otro análisis también por Menzig, en que analiza si se sustituyese la grasa de una dieta típica americana por diferentes tipos de grasas. Por ejemplo, mantequilla, aceite de palma, chocolate, etc. Y aquí lo que llama la atención es que, por ejemplo, aumentaría el índice aterogénico si se sustituyese por mantequilla. Pero en cambio, llama la atención que si se sustituyese por grasa de coco o grasa de soja o aceite de colza, que disminuiría el índice aterogénico. Esto es bastante llamativo, porque como sabéis en la grasa de coco, más del 90% son grasas saturadas y bueno, uno esperaría que al ser grasas saturadas, que tuviesen, como nos ha enseñado de toda la vida, aumentaría el riesgo de enfermedades coronarias y el índice aterogénico, pero no es así. ¿Por qué? Porque esto puede, en cierta manera, ser debido a que más de la mitad de estas grasas saturadas de la grasa de coco están en forma de este ácido graso que es el láurico. Y el aceite de soja y de colza son muy ricos en poliinsaturados, muy ricos en el alfa-linolénico y el de colza también muy rico, también en monoinsaturados, igual que el aceite de oliva. Este tipo, esto nos ilustra un poco la importancia que tiene la calidad de la composición de ácidos grasos en las diferentes grasas. Y este estudio de hace más de 10 años se ha visto confirmado por más estudios, estos son los resultados de unos meta-análisis de diferentes estudios de prospectivos de observación y de estudios de intervención randomizados. Y aquí, como veis, el hecho de reemplazar hidratos de carbonos por diferentes tipos de grasas saturadas, veis aquí que son todo grasas saturadas, tiene diferentes impactos dependiendo del tipo de grasa saturada. Veis que, por ejemplo, el reemplazarlo por ácido palmítico aumenta el índice aterogénico ligeramente con el mirístico y con el esteárico menos. Con el esteárico parece que disminuye un poco, pero esto no es estadísticamente significativo, pero si se reemplaza por el ácido láurico, que es el que hemos visto que estaba en el aceite de coco, disminuye el riesgo, o sea, disminuye el índice aterogénico sustancialmente. Y este tipo de dato es muy robusto porque coincide con lo que hemos visto en los estudios de 10 años antes esta cifra de aquí es lo que disminuye el índice aterogénico si se sustituyese un 1% de los hidratos de carbono por ácido láurico. Ilustra entonces la importancia que tiene el saber los ácidos grasos presentes en la grasa que se está ingiriendo. ¿Cuál es el índice de la grasa ingerida? Hay un índice que es muy sencillo de medir en membranas de eritrocitos y que puede servirnos como biomarcador por un lado de ingesta de la calidad de la grasa ingerida y por otro lado biomarcador de riesgo relacionado con esta ingesta. Y esto es lo que llamamos el índice de omega 3 que es sencillamente medir la concentración de eicosapentanoico y de docoexaenoico en las membranas y dividirlo por la concentración de ácidos grasos totales y expresarlo como un porcentaje. A la hora de valorar este biomarcador en nutrición tendríamos que plantearnos varias preguntas. La primera tiene una plausibilidad biológica y la contestación es sí. Los omega 3 tienen una función muy importante a la hora de señalización en membranas, de señalización intracelular, de función de eicosanoides, de función de canales iónicos. O sea, todo esto tiene un impacto sobre la función, por ejemplo, cardíaca. Segunda pregunta. ¿Sería un biomarcador válido el medir la composición en membranas de eritrocitos? Nos daría información sobre la composición en membranas dentro del corazón. Y no os voy a enseñar aquí los resultados de estos estudios, pero hay una buena correlación entre la composición en eritrocitos y la composición en miocardio. O sea, que puede servir como biomarcador de composición en biocardio. Tercera, siguiente pregunta. El índice omega 3 sería un buen biomarcador de la ingesta de ácidos grasos omega 3. Y para esto necesitamos hacer estudios de dosis efecto. Como, por ejemplo, este estudio donde se suplementa a 57 personas sanas y se les da diferentes cantidades de omega 3, 0,5, 1 gramo y 2 gramos de una mezcla de LEPA y de EHA durante 20 semanas. Y como veis, después de la intervención hay un aumento proporcional a la dosis. Ya entre la dosis de 1 y 2 gramos ya esta diferencia ya no es significativa, pero se aumenta según la dosis. O sea, que la contestación a esta pregunta es que sí, que es un biomarcador de ingesta válido. La siguiente pregunta sería un biomarcador válido para predecir riesgo de enfermedad, en este caso de enfermedad coronaria. Y para valorar esto lo que se hace es una compilación de diferentes estudios que se ven aquí, de intervención y observacionales, algunos de ellos, y donde se valora el valor del índice, donde se analizó el valor del índice omega 3 por encima del cual se veía que había un menor riesgo de muerte por arritmia, por ejemplo, en este estudio, o de muerte por infarto de miocardio. Y también se valora el nivel por debajo del cual aumenta el riesgo de estos eventos clínicos de enfermedades coronarias. Y se vio que por encima de un 8%, estas son unas cifras muy fáciles de acordarse, por encima de un 8% hay menos riesgo y por debajo de un 4%, o sea, por ejemplo, si hay menos de un 4% de los ácidos grasos en las membranas de los eritrocitos en forma de omega 3, entonces hay un riesgo aumentado de enfermedades coronarias. La epigenética es un campo que ha avanzado enormemente en estos 20 años y ha cambiado totalmente la visión que teníamos, la que teníamos hace más de 30 años del dogma de Watson y Cricks, donde la secuencia de ADN se expresa como la secuencia en el ARN mensajero, se expresa como proteínas y determina el fenotipo, o sea, el fenotipo estaba determinado por la secuencia de ADN. Bueno, este dogma ha cambiado últimamente con los avances de la epigenética porque ahora sabemos que hay una cantidad enorme de factores que afectan todos estos procesos, es lo que llamamos la epigenética. Y lo interesante de la epigenética es que cambia la expresión génica sin haber cambiado la secuencia de nucleótidos dentro del ADN. Pero, como decimos en inglés, the good news es que estos cambios son modificables e incluso se pueden revertir en caso de efectos patogénicos y dependen mucho del momento y de la duración de los factores que afectan los cambios epigenéticos, tales como metilación de ADN, remodelación de la cromatina, acetilación de la histona, etc. Depende mucho también del contexto nutricional, del matriz del alimento que se consume, por ejemplo, la presencia de componentes bioactivos, sustancias fitoquímicas, polifenoles, etc. Y esto ha dado lugar a la idea de que podemos desarrollar una dieta epigenética que influenciaría estos procesos beneficiosamente. Ahora, a la hora de escoger un biomarcador epigenético interesante, yo escogería uno que se ha descubierto en los últimos años, que es lo que llamamos el micro-ARN. Estos son unas secuencias cortitas de ARN que se ligan al ARN mensajero y lo que hacen es, en general, inhibir la traducción del gen en proteína, dicho muy sumariamente. Pero lo interesante de los micro-ARN es que tienen unas posibilidades de control de todo este proceso inmensas. ¿Por qué? Porque un micro-ARN puede influenciar cientos de diferentes ARN mensajeros. Y por otro lado, cada ARN mensajero puede ser influenciado por diferentes micro-ARN. Os podéis hacer idea de la potencialidad de cambios que tienen los micro-ARN. Por otro lado, muy interesante, es que estos se pueden, dentro de la célula, pueden pasar a la circulación sanguínea en forma de multivesículas o de exosomas y dentro de la circulación son muy estables, lo que es ideal para ser un biomarcador. Y por otro lado, también, a través de la circulación, llegan a otros tejidos de IANA de la misma forma que las hormonas, por ejemplo, y pueden tener efectos en otras células. Y muy interesante y muy reciente es el descubrimiento de que podemos obtener micro-ARN a través de los alimentos. Y os voy a enseñar un ejemplo muy interesante de un estudio en China donde demostraron que en humanos se detecta la presencia de este micro-ARN que solo se fabrica en plantas, concretamente en el arroz. Y se ha demostrado en estudios con ratones que esto tiene una relevancia clínica. ¿Por qué? Porque este micro-ARN tiene influencia sobre este ARN mensajero que controla la formación del receptor al LDL colesterol, a la lipoproteína LDL, por lo que afecta la recogida del LDL por el hígado. Al fallar esto como consecuencia de este micro-ARN se quedará el LDL colesterol demasiado tiempo en hay un aclaramiento menor del LDL plasmático lo que contribuye a un aumento del LDL colesterol. O sea que veis que tiene una gran relevancia clínica. y otro descubrimiento muy reciente que es este artículo en el que propusieron que la leche no es solo un alimento sino que también es un sistema de transfección genética que activa las señalizaciones estas de crecimiento dentro de la célula y que puede tener mucha relevancia para el crecimiento en la época posnatal pero que en la época después de la adolescencia podría tener una relevancia patológica en el sentido de estimular crecimiento de una manera patológica y aumentar quizás la predisposición a padecer enfermedades tales como el cáncer. Y aquí en este artículo dan una lista de diferentes micro ARN y las funciones metabólicas que son influenciadas y como veis por ejemplo predisponen a una adipogenesis aumentada cambios en la función mitocondrial esto cambios en la función de la insulina y de la regulación de glucosa sanguínea o sea que podéis ver el impacto que pueden tener estas sustancias tan pequeñitas que están presentes en la leche. Pues para contestar a esta pregunta vuelvo otra vez al estudio de Mensing de hace 10 años donde sustituían un 10% de las grasas típicas de la dieta americana por diferentes grasas o ahora como los enseño aquí por hidratos de carbono esto es lo que se ha hecho con todos estos productos light pobres en grasas pero en general más ricos en hidratos de carbono y como veis aquí el impacto que tiene sobre el índice aterogénico es dañino aumenta sustancialmente el índice aterogénico ahora la pregunta es aquí no se no se no se demuestra pero pero la pregunta sería si este impacto de de sustituir los hidratos de poner de dar hidratos de carbono bueno en lugar de grasas depende de la cantidad o depende de la calidad de estos hidratos de carbono y como me preguntas sobre los azúcares añadidos me gustaría mostrar este ejemplo o esta demostración del efecto que pueden tener los azúcares añadidos en forma de sacarosa o de este jarabe de maíz enriquecido en fructosa high fructose corn syrup que es el producto que se utiliza sobre todo en Estados Unidos para edulcorar las bebidas y como veis aquí se demuestra claramente que a medida que aumenta la energía proveniente de estos azúcares añadidos disminuye los niveles de HDL colesterol y aumentan los niveles de triglicéridos esto es muy ilustrativo del efecto dañino que pueden tener este tipo de hidratos de carbono o sea que la calidad la contestación a tu pregunta es que la calidad del hidrato de carbono es fundamental a la hora de valorar el efecto posiblemente patológico por lo tanto sería muy interesante valorar la ingesta de azúcares añadidos como bien sabéis el tomar encuestas alimentarias y tal a veces es bastante frustrante porque no podemos no podemos cuantificar exactamente y precisamente la ingesta real por diferentes razones y entonces de ahí la necesidad de desarrollar biomarcadores válidos y esta es una posibilidad y es la de medir estos azúcares añadidos en orina y como veis aquí hay un estudio dosis efecto una ingesta baja media y alta de estos azúcares y ver como aumenta y vemos como aumentan los niveles en orina fijaros que estos son gramos por día y que las cantidades que aparecen en orina son miligramos o sea es una proporción mínima de la ingesta la que aparece en orina esto es lo que llamamos biomarcadores de spillover que quiere decir que lo que aparece en orina es un poco lo que sobra en el caso de fructosa es la fructosa que nos ha llegado a metabolizar dentro del cuerpo y como digo es una fracción mínima de la fructosa total ingerida la fructosa también es el caso de la sucrosa quiero decir la sacarosa normalmente la sacarosa se hidroliza en el intestino y se absorbe la glucosa y la fructosa pero hay una mínima cantidad que no se llega a hidrolizar y esta sacarosa llega a la circulación sanguínea y de ahí al riñón donde aparece en la orina como vemos hay una buena relación dosis-efecto y también hay una buena correlación en la esta es una en la dieta habitual entre la ingesta diaria y las concentraciones diarias en orina o sea esto es un posible biomarcador de ingesta de azúcares añadidos si cada vez nos estamos dando más cuenta de que hidratos de carbono tales como la fructosa que he mencionado anteriormente tienen efectos metabólicos bastante patológicos en el caso de la fructosa que aumenta la lipogénesis y que da lugar a niveles intreglicéridos mucho más altos a un hígado graso y más riesgo metabólico pero aparte de la fructosa en sí la fructosa y algunos otros hidratos de carbono pero sobre todo la fructosa es un componente que es muy propenso a ser oxidado y también aumenta mucho la glicación de proteínas o sea que dietas ricas en fructosa suelen dar lugar a la producción de más productos y esto son lo que llamamos los AGEs que son Advanced Glycation End Products productos de glicación de proteínas avanzados que se pueden medir en orina o sea que este es un posible biomarcador de la ingesta de de glicación y en este caso por ejemplo os muestro un ejemplo de un estudio donde dieron dietas con de comida que tenía más productos de glicación esto es ingesta de los productos de glicación en sí por ejemplo hay más productos cuando por ejemplo se fríe se tuesta se toma el por ejemplo el el pollo frito en vez del pollo hervido y en este estudio les dieron dieta del mismo número de calorías la misma proporción o parecida proporción de de diferentes macronutrientes carbohidratos grasas proteínas y tal pero la única diferencia es que en esta dieta la ingesta de estos productos de glicación era más alta que en esta otra dieta y vemos que esto se puede medir en la orina los de los que siguieron una dieta baja en productos de glicación también tenían menos secreción de estos productos en orina esto es un biomercador muy interesante de de la calidad de procesos de los alimentos en lo que en lo que respeta a al daño por el procesamiento alimentario este es un ejemplo pero en el caso de proteínas en el caso de lípidos también pueden ocurrir procesos de lipoperoxidación aparición de nitrosaminas y otros componentes que se pueden medir perfectamente en orina y que serían buenos biomarcadores de los efectos de los procesamientos alimentarios como bien sabemos lo que todos aspiramos es a llegar a una vejez sana y el problema que tenemos es que claro ahora cada vez vivimos más años ya veis en 1600 la gente llegaba a 30 años ahora llegamos a más de 75 años y los factores que influyen en este envejecimiento sano son se pueden resumir aquí la edad la verdad es la edad cronológica es algo que no podemos influenciar no nos podemos engañar tenemos los años que tenemos la glicación en los alimentos y la glicación que ocurre también dentro del cuerpo es algo que sí que podemos influenciar como es enseñado en el ejemplo del estudio anterior también podemos influenciar procesos tales como el estrés oxidativo y todos estos procesos influencian sobre este biomarcador que es bastante interesante que es lo que llamamos el acortamiento de los telómeros los telómeros son unas como una especie de gorras que hay al final en los extremos de las cromosomas y que lo que hacen es proteger las cromosomas proteger el ADN dentro de las cromosomas para que no se para que no se desenrede y no se pierda el problema que hay es que los telómeros cada vez que se divide la célula se van acortando por eso el acortamiento o la longitud del telómero es un buen biomarcador de edad el problema es que en procesos en situaciones de estrés o de glicación o de otro tipo de procesos patogénicos y tal este acortamiento puede ocurrir más rápidamente y es lo que llamaríamos el envejecimiento prematuro o patológico que es el que va ligado a muchas enfermedades crónicas bueno pues este medir la longitud del telómeros es un biomarcador potencial muy interesante de salud de nivel de salud global y os voy a enseñar un ejemplo muy reciente de que de la dieta Ornish que no sé si conoceréis que es una dieta bastante extrema es una dieta vegetal muy pobre en grasas rica en frutas y vegetales y en este estudio que se llevó a cabo en pacientes ya diagnosticados de cáncer de próstata a riesgo bajo de recurrencia y son un grupo de pacientes que optaron por un seguimiento sin tratamiento y entonces lo que hicieron fue comparar durante cinco años unos que siguieron un régimen de vida bastante estricto y otros que siguieron un régimen de vida normal pero sin ningún tipo de tratamiento este régimen consistía en la dieta Ornish que os acabo de explicar pero además de eso ejercicio aeróbico bastante moderado pero todos los días y también sesiones de control de estrés psicológico además de unas sesiones bastante intensivas de apoyo social y vemos que a los cinco años había una diferencia significativa entre la longitud de los telómeros que en el grupo de intervención incluso llegó a aumentar este es un un estudio que nos abre muchísimas posibilidades y de de intentar medir salud o envejecimiento sano de una manera global y quiero acabar un poco diciendo que no podemos pecar de reduccionismo no podemos decir que 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 son las grasas que son los hidratos de carbono que son los macronutrientes los que determinan nuestro nuestro nivel de salud y nuestro riesgo de enfermedad tampoco son los biomarcadores sino que es en realidad el matriz total es la la el alimento completo que es muchísimo más que la suma de los macro y los micronutrientes como os he enseñado algún ejemplo que es también cómo se procesa y cómo se cocina y muy importante todo el aspecto social y psicológico lo ideal es que los alimentos se coman dentro de la familia o dentro de un entorno social agradable con esto quiero acabar muchas gracias 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 por ver el video.